Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los hijos que estaban en el mundo, los amaba hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había venido en la cabeza a Judas Escadiote y de Simón que me entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venían de Dios y a Dios volvía, se levanta de la tienda, se quita el manzo y tomando una toalla se la tiñe. Se ha agachado la mozaia y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se habían teñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies, Tomás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes nada que ver con mí. Simón Pedro le dijo, Señor, pues no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está libre. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía que él lo iba a entregar, por eso dijo, No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que yo he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Felicitaos.